¡Adiós! Los que con lágrimas sembraron Un recostijo se hará Los que con lágrimas sembraron Un recostijo se hará aleluya Donde sus lágrimas regaló Hermosas plantas crecerán ¡Adiós! Música Andando irán, lloran irán Pero feliz se volverán Andando irán, lloran irán Pero feliz se volverán ¡Adiós! Cristo mire Señor Alabados a Jesús ¡Adiós! Madre Dios El santo es el Señor Está aquí El santo es el Señor La lleva al hombro su chica mía Ella canta una canción Cuando se perdieron las semillas Hacieron fruto en bendición Cuando a mirar, ahora a mirar Pero feliz se volverá Cuando a mirar, ahora a mirar Pero feliz se volverá El santo es el Señor Música 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 Música